¡Suscríbete al canal! Hay un juego muy bueno que les voy a mostrar Y es un juego que es parecido a Minecraft Pero es MMORPG Así como lo oyen chicos Es un MMORPG Yo lo voy a probar Lo puede jugar en cualquier computadora No exigen muchos requisitos Y se juega online Es algo, una hostia, hostia, hostia Lo quiero invitar a jugar esto conmigo A iniciar en este gran mundo de fantasía Y este juego se llama Nada más y nada menos que Ordes Online O sea, se llama Ordes Ordes Tú pones Ordes I-O Y ya te va a aparecer el juego Así que voy a dejar el link en la descripción del video También Una vez le damos allá Como pueden ver Eso sí, creo que está solamente en inglés Pero hay que probarlo, vale la pena Un juego de Minecraft MMO Eso no tiene Cómo tú compararlo con nada Así que vamos ahí Tengo muchísisísimos años Que jugué Minecraft No he vuelto a jugar Pero esto me ha llamado bastante la atención Tenemos cuatro clases Chicos Cuatro clases Ok El Warrior Que es este que está aquí Que viene siendo para tanque Y ese tipo de cosas Viene siendo También tenemos el Mago Arquero Y Shaman Uh Tenemos Shaman Tenemos cuatro Esta es la beta abierta para todos Así que vamos a probarla Warrior Mago Shaman Uh Está dura Está dura La cosa está dura Está dura Vamos a ver Esto es todo lo que trae el juego Los mapas Entre otras cosas más Vamos a ver Tu, tu, tu De Mago Arquero Vamos a hacerlo aquí Ok Uff Tenemos dos Recomendado Ok Vanguard Y Bloodless Uh Vamos allá Recomend Vamos a ver Nombre R R Suar Seleccionamos Y entramos al mundo No te desconectes Y entra en este maravilloso mundo Para descubrirlo Oh Shit Cuanta gente Ok 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 El sonido El sonido Ahora si Uff Yo Esto está lleno Joder Joder Cuanta gente Uff Joder Ok Déjame ver algo Déjame ver algo English Si señores Si señores Si señora Está en español Chicos Vamos a ponerlo en español Ok Español Vamos a ver Va a cargar de nuevo Va a cargar otra vez Está en español Vamos a ver SuperPyro Espérate System Spanish Reiniciar Reiniciar El tutorial Work on Ok Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a devolver Vamos a entrar de nuevo Entrar al mundo Está en español Se puede poner en español Una vez se entra Ok El tutorial es en inglés El tutorial no cambia Ok Esto de moverse Buenísimo Ok Clip Aquí Para mover la cámara Es al clic Derecho Next Ese soy yo Aquí estoy Aquí estoy Vamos a ver This is your first frame Can you do the hill Ok Vamos allá Tab Para seleccionar Ok Para seleccionar Se le ponen el tab Se pone el tab Training Next En la 1 se ataca Ese es el primer ataque Ok Son los enemigos que hay que atacar Vamos a ver A ver A ver Keyboard Attack Monster Ok Pero como ataco Los monstruos Ok Cuerpo a cuerpo Buenísimo Ok Así que ahí Hay que ir A entrenar Vamos a ver Uh No está mal No está mal No está mal El chat global Tiene algún chat Que sea español Hola a todos Que Pampara Ok 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 Como estamos viendo Por aquí Vamos a ver Hay que Hay que Hay que Hay que Jugar un poquito Para entender Un poquito De esto De verdad que sí Esta es mi primera Impresión Chicos Perfect Que You Get In The Monster Ok Bueno chicos Esto es lo que veo Se puede Sartar Oh Uh Yuhi Yipi Yahu Está bueno Está bueno Bueno chicos El juego se ve Bastante bien El juego se ve Bastante bien Tengo que Indagar un poquito Más El juego El juego Es en el navegador No hay que Descargar nada Que eso es Otra cosa importante Ok Hay que ver Que tanto se puede Hacer aquí Party Pues Ok No party Party Fin del party Ok Bueno yo voy a A ver un poquito Más el juego Más a fondo Vamos a ver Uh Uh Ataca Ataca Ok Uh Moneditas Tenemos moneditas Eso Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Uh Yupi Vamos a ver A ver A ver Ok Esta es la La sangre del monstruo Y esta es mi sangre Está bueno Está bueno No está mal Chicos Creo que no está mal De verdad Uh Miren lo que me hallé Vamos a ver A ver Inventario 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 No se puede colocar Bueno chicos Bueno veo muchas cosas buenas aquí Nombre Resuag Level Clase Guerrero Blah 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 Vamos a ver Ah Buena la jugabilidad Se pasaron De verdad que si Esta buenisimo Ah El punto es que Bueno Me voy Quiero ver otras cuantas cosas más Exil Ok Eso como para comprar el premium Aquí el jugador Skill Ok, invitaciones Bueno chicos, mañana les voy a hacer un video completo Explicando un tutorial Como jugar y como empezar Y todo eso, voy a navegar un poquito en el juego Y luego voy a compartir toda esa información con ustedes Gracias a todos por seguir apoyando el proyecto Díganme si les gustaría que haga una serie de este juego Para probar Se pueden unir conmigo para probar también Así que es un juego de navegador Con muy pocos requisitos, todos lo pueden jugar Y estamos en la beta abierta Ordens Se llama Ordens.io Ok Así que ya saben chicos Así que chao chao, no olvides suscribirte, darle like, comentar Y compartir el video Si llegamos al lado de 2000 suscriptores Les voy a regalar los dos premium Así que Metan gana Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver